El reporte más reciente sobre accidentalidades de la policía revela una disminución de seis fallecidos y siete colisiones menos que la semana anterior, totalizando para esta semana 717 colisiones, nueve fallecidos y tres lesionados. Destacamos que en el 95% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 717 colisiones. Resultaron nueve personas fallecidas y 31 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en seis las personas fallecidas y en siete las colisiones. Los afectados, cinco conductores, dos pasajeros y dos peatones. Las principales causas, tres en estado de ebriedad, tres por exceso de velocidad y tres por otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las recomendaciones para evitar más muertes y además llaman a la prudencia, sobre todo en temporada de lluvias. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. A los motociclistas y ciclistas, utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos y cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o con fuertes corrientes. Circulen con las luces encendidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.